Vivo en un país, colonia de los yankees, sus series semanales apestan mi TV Veo en la pantalla algo inalcanzable, mierda que ironía, nunca lo tendré Manoseados, pisoteados, explotados, exprimidos, reprimidos, presionados, sin podernos liberar Manoseados, pisoteados, explotados, exprimidos, reprimidos, presionados, sin podernos liberar Vivo en Uruguay, mercado de nipones, Kushi, Bayamaha, Samsung y Kung Fu Espejitos rotos, vidrios de colores, plásticos y flores, flores de papel Manoseados, pisoteados, explotados, exprimidos, reprimidos, presionados, sin podernos liberar Manoseados, pisoteados, explotados, exprimidos, reprimidos, presionados, sin podernos liberar Es un modelo viejo que ya no sirve más Es solo por la boca y siempre por atrás Mejor que estés alerta, yo sí voy a pelear Sos una mentira, te rompen el disfraz Es imperialismo, se llama imperialismo No valemos nada, ¿qué podemos hacer? Unos dominados, otros bajos fuegos Todos alimentando sustancias de poder Manoseados, pisoteados, explotados, exprimidos, reprimidos Presionados, sin podernos liberar Manoseados, pisoteados, explotados, exprimidos, reprimidos Presionados, sin podernos liberar Ya tú violeta, ya tú violeta, ya tú violeta, ya tú violeta ¡Ya! Desangrada en gritos, cae la noche sobre la ciudad Mira la venganza, se escabuche en la oscuridad Hay que ver, la ley es otra en el cinturón En la noche, sentirás miedo En la noche, en la noche, la justicia no es un juego Un insulto, un ladrido, el reflejo de un hechizo Nuevo silencio, hay que ver Tu cuerpo caído, hay que ver En la noche, sentirás miedo En la noche, en la noche, la justicia no es un juego En la noche, en la noche, la justicia no es un juego En la noche, en la noche, la justicia no es un juego En la noche, en la noche, la justicia no es un juego No! 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 Hubo una vez, una fiesta secreta Todos en cuartos y en la cocina Fuerza agarró, algo muy contagioso Y se juró con la penicilina Hubo una vez, una fiesta secreta Todos en cuartos y en la cocina Fuerza agarró, algo muy contagioso Y se juró con la penicilina ¡Felicilina! 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 Escuché, 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 escuché Un padrino, el pillote asesino Te canta la bosta, la bosta Bosta, 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 eso es una bosta Sentate a esperar que te metan el tiempo Ya no quedó en mí, no sé si fue así Que la quedaste, marcaste Igual tu cara que no muerde, es verde Ese ecologista te pasaste de lista A vos no te salva la penicilina Y como Michael Douglas de un coma Presta bien los pares, no estás en la londa ¡Felicilina! 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 Para el malestar entomacal Mándate un alical, baños de asiento Ponen tus pies en cemento ¡Estábado! Hay que tener para huir al pillote asesino La música está enferma Nosotros también ¡Por eso! ¡Felicilina! 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 Hey, vienen por ti las dulces notas que rasgan las guitarras Ya es tiempo, que levantes tu vista, despega tu cuerpo, te des en el cuidado Tierra plena, es una ola, tierra plena, es una ola Tierra plena, es una ola, tierra plena, es una ola En los pantanos mortales de la tristeza perderás el rumbo Y si no sales, te tragarán la tierra, de tu vida, de tu suerte Echa los dolores, queda pena, es una ola Queda pena, es una ola Tierra plena, 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 es una ola A mi cuarto, la escena se repite Todos duermen ya, nadie a quien contar Otro día oscuro, y me siento mal He quedado y solo Esta depresión constante Que hay en mí Una noche más, una lágrima Foto en el espejo Otro día más Todo sigue igual La energía se termina Y me siento mal He quedado solo Esta depresión constante Que hay en mí Y me siento mal Estos son 8,6 Unoscar Estos son 8,7 Y me siento mal, he quedado solo, esta depresión constante Cállate y B Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entro en un mundo de ídolos inestes. Cientos de figuras cuelgan de la pared. Recuerdos constantes, vanas ilusiones. Tal vez algún día nos acompañaré. Recuerdos constantes, vanas ilusiones. Vino hacia el suelo y veo a mi sombra. Entonces le pregunto, ¿qué es lo que quieres ser? Ella no contesta, sigue allí tumba la mirada. De pronto cae un póster desde la pared. El ídolo ha caído junto a sus sombras. Triste desenlace, dura realidad. Vino hacia el suelo. El ídolo ha caído junto a sus sombras. Sigue allí tumba la mirada. Entro en un mundo de ídolos inestes. Entonces me pregunto. Entonces me pregunto. Espejo un ácido incológico. El ídolo incógnito será. Vino hacia el Acerrán, para bien el piedad va Acerrán, a cerrar, palo viene el puño Otra vez las cosas se callaron Todo vuelve a ir a normalidad Varias manchas de sangre que pade El alto precio de la seguridad Seguridad, seguridad Para quien quiero la seguridad Seguridad, seguridad Para quien quiero la seguridad Otra vez las cosas se callaron Todo vuelve a la normalidad Varias manchas de sangre que han quedado El alto precio de la seguridad Seguridad, seguridad Para quien quiero 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 la seguridad Seguridad, seguridad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Sueños imposibles de encajar Juegos peligrosos sin matar Que de extraordinario te quedarás Solo nuevamente antes de dar ¿Quién soy yo? Me he trastrado ¿Dónde estoy? En ningún lugar Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Quién soy yo? Me transformo ¿Dónde estoy? En ningún lugar ¿Quién soy yo? Me he trasladado ¿Dónde estoy? En ningún lugar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Otra vez por la vida En el cuarto en el día La escena se repite Una noche en pasión Y me siento mal Y me siento mal Y me siento mal He quedado solo Y esta distorsión constante Que hay en mí Y me siento mal 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 Gracias por ver el video.